Usted ya se ve como presidenta. Sí. Va a ser la primera presidenta de México. Eso es muy posible. Yo la veo, veo su personalidad, pero en muchas ocasiones se mimetiza con el presidente. Pareciera que habla el presidente López Obrador, incluso con las mismas palabras. Hablas de conservadurismo. Bueno, pues es algo que usamos todos los que somos parte de este movimiento. Y no es que yo quiera mimetizarme, sino que a veces usamos palabras que tienen que ver con palabras que son de... Pero uno también como sometimiento y como que el próximo que va a venir va a estar sometido a López Obrador. Esa es parte también de la misógica. Es decir, a ver, las mujeres no pueden, las mujeres no tienen la posibilidad, las mujeres tienen que tener a un hombre detrás de ellas para que puedan cumplir. ¿Ha sido un factor de ser mujer dentro de Morena? ¿Ha sido difícil? Dentro de Morena no tanto, la verdad. Pero sí, ¿no? Sí hay compañeros que no les gusta que las mujeres tengamos posiciones.